¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quieren solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir. Los coches amargados sobre nuestro recuerdo, la plaza Garibaldi, donde la conocí. Dile que estoy parado al final de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie que importar. Como un autoestuprista debajo de la lluvia, como la menopausia de una mujer fatal. Y dile que la echo de menos, cuando aprieta el frío, cuando nada es mío. Cuando el mundo es sordido y ajeno, que no se te olvide. Espesa queda, siempre un poco más que todo y nada pide. Cuéntale que la extraño y que me siento seco, igual que un presidente dentro del autobús. Como una caguasapi en un cuadro de repos, igual que un peco a cuadros, igual que un tatuajú. Y dile que la echo de menos, cuando aprieta el frío, cuando nada es mío. Cuando el mundo es sordido y ajeno, que no se te olvide. Espesa queda, siempre un poco más que todo y nada pide. Y dile que la echo de menos, cuando aprieta el frío. Gracias. Gracias.